Hola, nosotros somos Heavy Metal Rock TV Hola Hellbanger, ¿cómo están todos ustedes? Iniciamos la nueva temporada de Heavy Metal Rock TV y con fuerza, ¿por qué? Porque empezamos con una banda Metalcore, un género que a ustedes tal vez algunos les guste, tal vez algunos no Pero este género Metalcore está trayendo muchas sorpresas en la actualidad Y vamos a hablar de una banda que tiene el género, este género Metalcore, una banda que se llama Caupas Caupas ha confiado en el programa, ha confiado en nosotros, así que nosotros pues vamos a tener una excelente nota de esta super banda Caupas en el programa Y de antemano quiero saludar a toda la gran horda metálica del Perú, justamente más adelante vamos a tener una nota donde se reunieron toirititos en el campo de Marte Así que empezando esta nueva temporada, pues vamos a empezar con esta super banda Caupas y a la vez también tenerle toda la nota referente a la gran horda metálica del Perú Así que tenemos un video promocional y un video a la vez también sobre la banda, sobre la banda Caupas, aquí en el Perú La nota Saludos a Heavy Metal Rock TV Somos la banda Caupas Bueno, Caupas fue un proyecto inicialmente por Alfredo Márquez y por Jorge Janavaca Nos juntamos un día, comenzamos un poco a examinar sobre lo que queríamos, qué banda habríamos escuchado Y bueno, decidimos con la parte de la composición juntar todas esas ideas hasta que salió por fin el tema líder, que para ese entonces nos encantó, que fue corrupto Pero rápidamente también nos dimos cuenta del potencial de las composiciones que hacíamos posteriormente con otros temas Y bueno, a mi parecer los temas salieron muy bien, bastante contundentes y creo que a mí me encantan todos en realidad Y convocamos a Bruno Renzo Yo agarré en una reunión que tuvimos, le hablé un poco del proyecto y lo invité a la banda con el fin de poder hacer más música y bueno, hacer nuevas composiciones Bueno, gracias a Bruno Renzo apareció Cato, que venía de una banda bastante contundente allá en Trujillo llamada Demencia, una banda bastante enigmática Y la incorporación de Cato fue bastante extraordinaria, porque bueno, ya con eso reforzó la banda, reforzó el estilo, le puso bastante acento a todo lo que nosotros queríamos hacer inicialmente Hasta que, por motivos de fuerza mayor, Bruno Renzo tuvo que irse de la banda, y es así como entró J.J. J.J. de Mauser, gran bajista Y creo que con J.J. fue algo más, como que, no sé si de ser lo natural, pero la conexión fue sumamente rápida Nosotros hicimos bastante trabajo con J.J. y bueno, me pareció extraordinario como él toca, porque J.J. es una excelente bajista y se incorporó y se incorporó perfectamente a la banda, al género, al estilo Estuvimos, bueno, alrededor del 2016 hasta el 2018 estuvimos en salas, en conciertos pequeños Y es así cuando sacamos el primer EP llamado Mide en tu fin, ¿no? con la canción líder para ese entonces que era Mide en tu fin también Y es así que posteriormente en el 2018, en el 2018 para el 2019 sacamos Nonato, ¿no? que lo inmortalizamos hace poco más de seis meses, siete meses, hasta un poquito más te podría decir, ¿no? Y hasta el día de hoy estamos promocionando este tema, ¿no? Bueno, se nos vinieron cosas complicadas, Alfredo Márquez, uno de los pilares de la banda habló conmigo y tuvo que retirarse de la banda por motivos de fuerza mayor, ¿no? Es así que entra Oscar Marina, un excelente guitarrista, que viene de la escuela del metal con bastante performance y rápidamente aprende los temas Y ahorita estamos en todo lo que es el perfeccionamiento de los temas, ¿no? Más allá de corregir errores y todo eso Y bueno, ese es un poco de lo que es la banda y espero que entren a la fanpage, vean la biografía, que ahí sale detalladamente todo, ¿no? Gracias Gracias a ti, un gusto también, chévere, excelente, muchas gracias El final El final Basta de verte No significa nada Estado de alerta Huyendo sin parar Armas se enfrentan La multitud de mal Muertos del hambre Ni huesos de gara Sufre los pueblos que matan de hambre Huye la gente no al fin de su sangre Pobre Escate Cate Y 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 Tu cuerpo se pudre, te vuelves carroña Solo te consumes, mueres de tu historia Vives en un mundo, lejos tu memoria Creas tus tormentos, encerrado en tus sombras Lapidas tu alma, crea paranoia Vomita de afemas, espectro se agobia Usa esta tormenta, tu quieto en silencio Sientes que te mira, vives en tormentos Miedo a tu fin Lapidas tu, miedo a tu fin Lapidas tu, miedo a tu fin ¿Dónde estás? ¿Te fuiste? ¿Dónde vas? No existe Creas tus tu amor, sabiendo lo peor ¿Qué les pareció? Excelente, ¿no? La nota es toda la historia de la banda Así que un saludo para Cato Cato que confió también en nosotros Saludo para toda la gente de Caupas Para toda la gente seguidora Así que iniciamos esta nueva y super temporada De Heavy Metal Rock TV Ustedes tienen ahí nuestras direcciones Las redes sociales totalmente la tenemos copada De toda la gente que nos escribe Así que no se olviden siempre de suscribirse a nuestro canal en Youtube Darle un like a la campanita al costado Para que ustedes puedan recibir la nueva programación de Heavy Metal Rock TV Soy Dio Gustavo, conductor y director de este único programa de metal en nuestro país Así que no se olviden siempre de contactarse con nosotros ¿No? Así que va a haber muchas novedades Se vienen novedades Se vienen videoclips, ¿no? Videoclips, material discográfico de las bandas Así que tenemos harto material en el programa Y no se olviden siempre de seguirnos a nosotros Saludos para todos los países Fuera del Perú Mucha gente se contacta con nosotros Así que un fuerte abrazo para todos ustedes Nos vemos en la próxima No se olviden siempre de escuchar metal Y nada, solamente un fuerte abrazo para todos ustedes Nuevo inicio de esta gran temporada Heavy Metal Rock TV Nos vemos Chao Huyen los pueblos, huelen los hombres Gritan los niños, hombres, montones Ríos de sangre, duco en millones Somos verdades o maricones Llevan con plata, gobierno o apones Huelen, huelen, salven, lloren Estado de alerta, armas enfrentan Huelen, 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 salven Final